Todos están pendientes a ti, pero tú por esta familia Haciendo que me odien más, porque todos me quieren probar Los que no saben es que no te quieras llevar De cualquiera, y todos me quieren probar Los que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Hey, 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 hey Reveje si manda tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo dejo todo como en espiral Quiero tirarnos pa' ti que se hagan mirar Tus ojos me confeden como de la Conmigo me suben lo de la Yo toco y este mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte no me sacará Beba, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Me dejen de tirar Que tú nadie va a atacar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu romeo pero no tanto A toco a войu con la vi y lo espanto Ya me quer dicho que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Soy tu romeo pero no tanto A toco a voy con la vi y lo espanto Ya me quer dicho que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, de qué la hay Dile que yo no puedo llegar a ver révelo Los focus que te miemor para hacer nada ni la nai Y el otro poco que vendes de life Quiero tener sich en guerra Para recortar los tempos en las caderas Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te voy a llevar de cualquiera Todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía